Música Tocayitos un saludo El día de hoy les voy a platicar Que puede salvar a tus peces De morir cuando no tienes energía eléctrica Últimamente con esto De los temblores, se ha pasado a todos Que se nos va la luz Y muchas gentes se han fallecido De sus peces por lo mismo de extenación Entonces es tan fácil como esto Es una bomba de pilas Ahorita la vamos a ver Para que la vean, miren como es por dentro Funciona, son dos pilas De este tamaño, se las vamos a poner Para que vean Como trabajan Ahí está, miren Aquí la vamos a conectar Si la oyen Y aquí apaga Y yo lo que hago con esta pila Que me ha salgado muchos Muchos problemas Para los alevines que tengo De convictos voy a usar este filtro de esponja Que si ven tiene su Pila aireadora y sus canutillos Y su tramito de manguera Con esto me ha salgado mucho De muchos problemas Ahorita les voy a Explicar como va a trabajar Recuerden que esto También tenemos Esta que nos regaló el Max Este es para USB Funciona por medio de USB Él la convirtió de pilas Porque si son algo cariñosas Las pilas Pues no se gastan tan rápido Pero si hay que estar Invirtiendo en pilas Pero si te sacan de una emergencia Este es de USB Y funciona muy bien Con un power bank O con un USB Aquí vamos a A probar ahorita esta Para que vean como funciona Próximamente Algunos de ustedes Se va a llevar Una de Obsequio Están completamente nuevas Y aquí las tienen Tocayuco Y vamos a ver como Como funciona Obviamente tienen que ser Pilas de este tamaño No voy a comprar Pilas pequeñas Tiene que ser El tamaño Adecuado Tocayitos Ya está aquí Lo que es la La bomba Lo que vamos a hacer Con el filtro de esponja Lo introduzco aquí Al acuario Y lo dejo que se Que se humedezca Yo le puse Abajo Un chupón Para que No flote Pero ustedes Ya lo pueden fijar Como ustedes Gusten Ahí está La bombita Ahorita lo que vamos a hacer Ya la La ponemos a trabajar Esta es muy práctica Porque la pueden llevar En el cinturón Cuando transportan Un pez Obviamente Pues si Lo más aquí El gasto Es la Comprar la bomba Que no son muy caras Cuestan de 80 A 100 pesos Estas más o menos Hay mejores De mejor Este Calidad Un poco más caras Pero los saca De muchos problemas Les ayuda mucho Con sus Pues cuando se va La luz ¿No? Miren como Está funcionando Ya aquí Y ahí nos quitamos El problema De la oxigenación Para los animalitos Y de acuerdo También tenemos Esta que vamos a Próximamente Obsequiar Vamos a obsequiar Dos Espero les sirva El tip Para que se hagan De su bombita De De pilas Repito No son caras Y por si no saca Lena puro Cuando se va La luz Sentir ¿No? ¿No? No? No? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!